Voy a empezar. Hoy iniciamos ya nuestra tercera unidad. El día de hoy vamos a iniciar con la parte introductoria de la prueba de DTVP y vamos a ir iniciando con alguna información. El día de hoy vamos a ver la historia y hasta las primeras dos pruebas aproximadamente y de ahí el día jueves y martes siguientes vamos a continuar viendo la estructura y la parte teórica de la prueba. La prueba no es tan extensa como WISC, entonces esta unidad va a ser un poco más corta. Yo, a ver, no recuerdo bien este momento quién me lo mandó, creo que fue Indira que me mandó la información y está bastante bien el protocolo que se le envió está el protocolo, el manual de aplicación, está todo por ahí. Entonces ustedes van a poder utilizarlo y se lo voy a tener que subir al campus para que ustedes lo vayan viendo. Si usted tiene la prueba, si usted tiene el manual y todo en físico, mucho mejor, porque como les digo, es una prueba que va a permitir evaluar en muchas condiciones. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlo, como les había dicho, mucho mejor. También comentarles, este jueves realmente quiero dedicar a poder resolver las dudas de vender. Si ustedes recibieron sus notas del examen práctico, vieron que no realmente hubo solo como uno o dos grupos que se acercó a una nota satisfactoria, digamos, y de ahí la mayoría sacó la mitad o menos de la mitad. Entonces, quiero dedicar una hora el día jueves para poder resolver dudas porque, de nuevo, no quiero que estos errores se impriman de nuevo en el informe. Para eso es que sirve que ustedes hagan entonces el examen práctico, se cometan los errores, pero en el informe ya no se va a replicar. Bueno, vamos. ¿Estamos bien? Sí, Nick. Entonces, eso va a ser el día jueves. Yo creo que el día jueves solo vamos a hacer eso. Porque como les digo, es una prueba corta. Por cierto, también, nosotros teníamos la entrega del video para este viernes, pero esto se va a mover para el siguiente viernes. ¿Ok? Para que les quede una semana entera. O sea, la prueba es muchísimo más corta. No la podría dejar la entrega para el domingo. Sería muy difícil para usted. ¿Domingo 21? O sea, el siguiente domingo. Sí, no el viernes que dice, sino que el domingo. No tengo ningún problema. Gracias. ¿Todos están de acuerdo? Me imagino que se enojan que les dé un par de días más. O sea, pues como les digo, la aplicación, como nosotros no estamos aplicando a una persona, no hay prisa realmente de que ustedes lo hagan y me lo entreguen. Por eso he sido bien flexible con esas fechas. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar y vamos a ver la aplicación de las primeras dos pruebas. Entonces, el próximo martes quiero que dediquemos nosotros, y si nos podemos extender de la hora, que podamos trabajar y ya cerrar la prueba. O sea, como les digo, la prueba es una prueba bastante corta. El jueves quiero que dediquemos full a vender. Y hay varias parejas que no están conectadas hoy. Entonces, dentro del grupo de WhatsApp, háganselo saber porque voy a hacer algunas correcciones de los casos en específico. Entonces, como les digo, esa sesión va a ser de 8 a 9, ¿verdad? Y esa hora de 9 a 10, ahí se la voy a robar mejor el otro martes. ¿Les parece? Porque yo el próximo jueves, jueves 18, si no me equivoco, o jueves 18 yo voy de viaje fuera del país. Entonces, no voy a poder atender la sesión presencial. Entonces, por eso quiero que el martes también podamos solventar y avanzar para que ustedes trabajen, por supuesto, el día jueves. ¿Ok? ¿Estamos? Está bien. Está bien. Perfecto. Entonces, iniciemos con la presentación del día de hoy. Vamos apagando su pantalla si quieren. Y me confirman si están viendo mi pantalla completamente compartida. ¿Sí? Sí, Lili. Perfecto. Entonces, en el caso de la prueba número 3 que nosotros vamos a desarrollar en esta clase, es conocida como el DTBP-3. El DTBP son las siglas, o en inglés, del Developmental Test of Visual Perception. Entonces, es el test del desarrollo de percepción visual. ¿Ok? Pero también se le conoce como Frosty, con G al final, Frosty. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque ese era el apellido de la autora. ¿Ok? ¿Cuál es la experiencia que garantizó que la prueba que se estaba desarrollando era, que estaba realmente evaluando lo que se debía de evaluar? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver un poquito de la historia, quiero darles una biografía ligera respecto a su autora, que es Marian Frosty. Ella nace en Austria en 1906. Sin embargo, pues, obviamente, así como ustedes han visto, cada uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuanto a la evaluación psicométrica, las guerras mundiales tuvieron un impacto importante en el desarrollo de estas. y por ende, ella nace en Austria unos años antes de la Primera Guerra Mundial y esto hace que ella emigre a Estados Unidos. Ella, pues, desarrolla la mayor parte de sus estudios en Estados Unidos y funda el Centro para Terapia Educacional Marian Frosty. Eso es un hito importante porque ella era realmente profesora. O sea, ella, su formación fue de profesora y por eso es que realmente empezó a tener este tipo de iniciativas. Es importante este tipo, este dato, porque esto permitió que ella tuviera una gran cantidad de personas que se acercaban para encontrar una solución a los problemas específicamente en términos de aprendizaje. También escribió dos libros que llevan por título Problemas de Aprendizaje en el Salón de Clases y Educación para la Dignidad. Obviamente, toda la experiencia que ella empezó a colocar, empezó a evaluar y se obtuvo tanta información con respecto a este tipo de situaciones, le permite entonces a ella que, de manera muy rudimentaria, ¿y por qué les digo de manera rudimentaria? Porque la prueba sufrió muchos cambios desde su versión original. Sin embargo, su trabajo permitió realmente que se fundara la base para este método que es conocido como el método de evaluación o test de evaluación de la percepción visual de Frosting o por sus siglas, DTBP. Y ella en 1985 fallece en Alemania Occidental y vamos a ver un poquito qué pasó después de esto con cada una de las cosas. Entonces, un poquito de historia para que ustedes se ubiquen. La primera de ellas está, la primera columna es DTBP en su versión original. La columna del medio es DTBP2 y la tercera es DTBP3. Entonces, en el caso de la versión original de DTBP, DTBP, como les dije, tuvo procesos de evaluación específicamente en el centro de terapia educacional. Por ende, pues, a pesar de que tenía puntuaciones válidas, tenía una confiabilidad baja. O sea, la cantidad de personas que participaron de este tipo de evaluaciones no eran lo suficientemente grandes como para poder convertirse realmente en un estudio que evaluara a nivel nacional este tipo de datos. Este primer bosquejo ocurrió en 1966, pero en la medida en que iba pasando el tiempo y que se ocurrían mucha mayor cantidad de evaluaciones, pues, obviamente, se iban agregando a esta prueba. Esta es hasta 1992, un par de años después de que María Frosting muere, que se decide tomar esa versión original, y se obtiene entonces datos de una muestra mucho más grande y que ahora va a ser estratificada. Eso quiere decir diferencias en cuanto a edades, y esto es algo que todavía continúa en la actualidad. La primera prueba, en la versión de 1966, tenía cinco subpruebas y la segunda versión de TVP2 tenía ocho subpruebas y ahora la de TVP3 vuelve de nuevo a las cinco subpruebas. Ya vamos a ver por qué. Una vez que se establece el proceso de evaluación, aumenta entonces, obviamente, por los datos relacionados con la cantidad de personas que estaban presentes en la evaluación, obviamente, entonces, aumentó también la validez y la confiabilidad. Al aumentar entonces estos valores, también hubo la eliminación de sesgos, ya sea raciales o por género. Esta prueba, la de TVP2, incluso es una de las pruebas que todavía en la actualidad se están utilizando. hay personas que no tienen, digamos, la formación específica para aplicar de TVP3. Incluso ustedes me preguntan a mí, yo estudié con de TVP2 cuando yo era estudiante y ahora que me ha tocado empezar como a retomar este tipo de valores, ahora estoy trabajando con la de TVP3. en el caso de la, obviamente, es mucho más, es mucho más reciente, más actual. Los datos de las muestras estratificadas fueron recolectados entre 2010 y 2011. Las tres pruebas, tres de las subpruebas que se eliminaron, ya vamos a ver cuáles son, también se amplió el rango de edad de aplicación hasta los 12 años. Antes, en la de TVP2, solamente, solamente se evaluaba hasta niños de 10 años. Y por ende, la cantidad de personas también que participaron en este proceso fue mucho mayor, lo cual hizo también que aumentara su confiabilidad y su validez. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, está bien, pero, ¿y esas pruebas por qué se eliminaron? Ah, porque cuando se hace en el proceso estadístico la evaluación, hay algunas pruebas que se encontraban traslapadas, por así decirlo, evaluando los mismos constructos. entonces, cuando se evaluaron estos constructos, se dieron cuenta de que hacían pasar al niño por un proceso de evaluación más amplio, o sea, de mayor tiempo, lo cual podía mermar el rendimiento y por ende, decidieron quedarse con las mejores pruebas que duplicaban esta función de alguna manera. ¿Estamos? Gracias, Dick. Super, gracias. O sea, al final, esas pruebas que eliminaron no eran tan necesarias. Y en algún momento, recuerden que no son exactamente las mismas pruebas, las cinco de la versión original no son las mismas de la versión tres. Quiero empezar por ahí. La versión original sufrió algunos cambios para DTBP2 y luego en DTBP2 lo que se hizo es que se amplió a ocho sus pruebas, pero algunas de ellas estaban duplicadas. No quiere decirte que eran innecesarias, pero sí se volvían innecesarias en cuanto al tiempo. Ahí es donde realmente encontramos como la mayor dificultad porque el tiempo que le tomaba la persona obviamente duplicaba esfuerzos. Entonces, más que innecesarias... Quizás alguna de las pruebas podría cubrir esas pruebas. Exactamente. Entonces, lo que hicieron fue como eficientar el tiempo de aplicación. Vamos. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Sí, Lick. Ok. Ahora, vamos a ver un poco acerca del proceso perceptivo para ver la parte de hoy. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando ustedes vieron en psicología general, cuando vieron en psicofisio, la sensación y la percepción tienden a manejarse de manera muy relacional. O sea, no podríamos hablar de sensación sin percepción y viceversa. Sin embargo, ahora nosotros para este proceso de evaluación vamos a agregar también la cognición. Entonces, cuando nosotros vemos sensación, debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos distintas entradas sensoriales. Como, por ejemplo, ustedes ahorita están recibiendo dos entradas sensoriales, visual y auditiva. Están leyendo, pero también están oyendo. Entonces, la sensación permite que existan diferentes canales que nos permitan llegar y poder entonces recibir dicha información, recibir distintas líneas, distintos elementos asociados. Entonces, no voy a repasar cada uno de los procesos, pero si ustedes recuerdan el proceso de la visión, por ejemplo, estaba el ojo involucrado, hay cada una de sus partes, la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico y luego la corteza visual primaria. En el caso auditivo encontrábamos también el oído y cada una de sus funciones, el tímpano, el yunque, martillo, el estribo, la cóclea, el nervio auditivo y luego hasta llegar hasta la corteza auditiva primaria. Entonces, recordemos este proceso porque si nosotros encontramos que cada uno de ellos, cada una de las líneas sensitivas que reciben tiene también un lugar en el cual es asociado, ahí es donde ocurre la percepción porque nosotros vamos a poder entonces tomar estímulos concretos y podemos describir sus propiedades, color, textura, por ejemplo, si estamos hablando de las entradas sensoriales como la lengua, sabor, olor, cada uno de estos elementos y finalmente llegamos al último proceso que es la cognición que es cuando nosotros le damos entonces la oportunidad de poder agregarle un significado a esto que nosotros podemos sentir, percibir y sobre todo darle ahora un sentido lógico. la cognición también se puede ver como los procesos lingüísticos que están asociados con cada uno de nosotros, la solución de problemas o el pensamiento en general y por entonces para fines de nuestro proceso, fines de nuestra clase, vamos a entender que la percepción, porque eso recuerden, estamos viendo, ahora vamos a delimitar un poquito más lo que nosotros estamos viendo es percepción visual, entonces ahora que nosotros podemos entender que la percepción visual son todas aquellas operaciones del cerebro que involucra la interpretación y organización de elementos físicos de un estímulo, o sea, se le presenta a usted un estímulo y va a tratar entonces de organizarlo e interpretarlo según su propia experiencia, y vamos a entender más la interpretación y organización más allá de los aspectos sensoriales o simbólicos de este, ok, vamos bien hasta acá, para que no se vayan a ir durmiendo, vayan ayudándome entonces para cada uno de estos aspectos, empezamos con Katherine Fonseca Katherine Celia Giselle Empecemos ahí leyendo coordinación visomotora coordinación visomotriz comprende la integración de capacidades ojo man gracias Henry siguiente figura fondo reconocimiento de figuras incrustadas en un fondo sensorial perfecto perfecto Katie siguiente consistencia de forma reconocimiento de aspectos centrales de ciertas figuras o formas cuando esto aparece en diferentes tamaños colores etcétera etcétera perfecto gracias Katie siguiente Leticia posición en el espacio comprende la discriminación de inversiones y rotación de figuras gracias y cerramos con Madeline relaciones espaciales involucra el análisis de las formas y patrones en la relación del propio cuerpo y al espacio perfecto entonces estas cinco capacidades que nosotros tenemos son las cinco capacidades que forman la base de cada subprueba ok de nuevo como habíamos hablado en WISC nosotros no estamos evaluando cubos nosotros no estamos evaluando semejanzas lo que nosotros estamos evaluando es lo que esa subprueba está teóricamente diseñada para evaluar entonces nosotros vamos a hablar de coordinación de sumotriz vamos a hablar de la habilidad que tiene un individuo de discriminación figura a fondo vamos a hablar de la capacidad que tiene el individuo para poder establecer la consistencia en distintas figuras geométricas vamos a tener también la capacidad del individuo de poder posicionarse en el espacio o también de encontrar relaciones espaciales entre un individuo y otro ok estamos bien hasta ahí silenciado perfecto ahora bien entonces empecemos ya un poco con la prueba en el caso de la prueba nosotros vamos a tener distintos elementos en primer lugar debemos de comprender que fue construida específicamente para evaluar dos aspectos importantes uno de ellos es la percepción visual literalmente visual solo visual pero también tenemos las capacidades motrices involucradas la parte de percepción visual también es muy importante es muy importante que ustedes puedan entonces tomar en consideración que la la percepción visual es más allá de solamente la parte visual sino que debe de existir un componente de respuesta motriz la edad perdón la edad de aplicación como habíamos dicho va desde los cuatro hasta los doce años y los materiales de la prueba obviamente los materiales como tal siempre vamos a necesitar lápices y otros elementos adicionales vamos a tener el manual del examinador que es el manual de aplicación que es el que ustedes ven en su parte derecha vamos a tener la libertad de estímulos que está en la parte central el cuadernillo de respuestas que es el que ustedes ven dispuesto en este elemento y luego el cuadernillo de registro del examinador entonces voy voy a dejar de compartir un segundo porque voy a abrir y le voy a ir mostrando cada uno de ellos clic le puedo hacer una pregunta por favor licenciado digamos así como para edad tope es hasta 12 años entonces no podría ser digamos si se pasaran meses no podría ser tendría que ser a los 12 años ¿verdad? hasta los 12 12 años cero meses estamos perfecto gracias gracias Mirari ok todos están viendo mi pantalla ¿sí? ¿sí? sí perfecto entonces quiero que vean que este es el manual de aplicador en el caso del manual del aplicador ¿verdad? se compone de diferentes aspectos tenemos en la primera en el primer capítulo un poco de historia lo que nosotros vimos anteriormente capítulo 2 va a encontrar todo lo relacionado con la aplicación capítulo 3 el registro e interpretación de los resultados capítulo 4 la información normativa y ya el capítulo 5, 6 y 7 no lo vamos a ver porque ya habla un poco acerca de los procesos de evaluación los estudios normativos que se desarrollaron entonces realmente no vamos a enfocarnos tanto en esto y finalmente para los apéndices vamos aquí si nos vamos a enfocar para los apéndices vamos a tener las diferentes tablas para así como lo vimos anteriormente ¿verdad? muy 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 parecido las conversiones de puntuaciones naturales a equivalencia de edad conversión de puntuaciones naturales a rangos percentilares y puntuaciones escaladas conversión de sumas de puntuaciones escaladas a rangos percentiles e índices la guía de este apéndice lo vamos a realizar el día de hoy que es una guía para la calificación de la subprueba de copia y el equipo de coordinación de estandarización en México ok para que ustedes se puedan ubicar en su manual de aplicador ahora para la libreta de estímulos ¿la ven todos? ¿sí? ok entonces la libreta de estímulos si ustedes ven la la está diferente ¿verdad? la forma que se hizo de para poder como se dice para poder escanearla fue un poquito distinta en esta en esta manera sin embargo igual funcionó entonces lo que para lo que si no funciona y nunca lo vayan a hacer es para ustedes aplicar esto a una persona ok esto es simplemente con fines educativos entonces la libreta de estímulos es muy importante que ustedes entiendan que se utiliza a partir de la subprueba número 3 ¿sí? para figura fondo ya vamos a ver ya vamos a ver cada uno de ellos ¿sí? voy a adaptarme todo esto para pasar hasta subprueba número 4 cierre visual ya vamos a ir explicando cada uno de ellos y luego a constancia de forma que es la última prueba ¿ok? eso es la libreta de estímulos en el cuadernillo de respuesta van a encontrar ustedes los reactivos para la subprueba número 1 coordinación ojo-mano ok son todos estos y la subprueba número 2 que es copia ok y finalmente nuestro protocolo donde nosotros vamos a ir entonces colocando las puntuaciones recuerden por acá en la primera página ustedes no la van a utilizar para nada cuando estén evaluando todo esto es para el proceso de calificación e interpretación luego van a tener alguna información general en su protocolo y aquí también encuentran las instrucciones de aplicación ok para la subprueba 1 y aquí está el espacio para que ustedes califiquen no lo van a calificar en el momento en esta subprueba en específico ya para la subprueba 2 va a ser muy parecido como en WISC que habían puntos de descontinuación solo que aquí se les dice techos adicionalmente van a tener las instrucciones luego para la subprueba número 3 tienen cada uno de estos aspectos también vamos a tener lo relacionado con el proceso de aplicación que ya lo vamos a ver también en la subprueba número 4 tiene cada uno de los espacios y si ustedes ven hay unas como un colorcito distinto como un anaranjadito se lo pueden ver esas son las propuestas correctas y finalmente para la última parte del protocolo la constancia de forma ok vamos bien hasta acá silencio silenciado perfecto ok entonces ahora sí avancemos con las subpruebas con el nombre de las subpruebas y nos quedamos con Madre Merari Rosmeri Sara y Scarlett ayúdenme con la lectura después colaboro Yoli perfecto Merari sí coordinación de ojo y mano dibujar líneas rectas o curvas o curvas presencia de precisa precisa perdón de acuerdos en las líneas visuales ok ahí tenemos vamos a gracias gracias Merari dos copiado se muestra una figura simple a los niños y se solicita que la dibujen en una hoja de papel perfecto el nombre copiado también puede recibir el nombre de copia ok gracias Sara tres figura fondo se muestra una figura estímulo y se solicita que elija dentro de una cinta de opciones tantas figuras como sea posible perfecto gracias Scarlett cierre visual se muestra una figura estímulo y se solicita que elija la imagen de una serie de figuras incompletas gracias Scarlett siguiente Catherine Celia constancia de forma se muestra una figura estímulo y se solicita que elija la imagen una serie de figuras con tamaño posición o tono distinto perfecto entonces comparación resumen de cada una de las pruebas en el caso de coordinación ojo humano vamos a tener una figura a la cual la persona ya vamos a entrar en detalles se les colocan figuras en las cuales la persona debe de establecer una conexión entre ellas se le solicita que haga líneas rectas o líneas curvas dependiendo del estímulo y hay límites que no puede cruzar en el caso de la subprueba 2 que es copia literalmente es eso hay por ahí hubo un errorcito lo voy a corregir literalmente es eso va a copiar una figura que se le muestra a la persona y se solicita que pueda desarrollar un espacio en la parte baja en la figura 3 que en la subprueba 3 que es figura a fondo al individuo se le presenta un estímulo que se encuentra como dentro de un espacio borroso y tiene que escoger dentro de una cinta de opciones la cantidad de figuras que estén relacionados con esta figura a fondo en caso de cierre visual se le presenta al individuo una figura estímulo que si ustedes vieron en el manual en la libreta de estímulos está como punteada no sé si se la lograron ver ¿se lo lograron ver? sí era como una figura punteada ok y entonces a partir de esa figura punteada la persona debe de elegir una opción y finalmente para la última parte que es constancia de forma en el caso de constancia de forma al individuo se le presenta un estímulo y ese estímulo puede tener alguna variación en cuanto a en cuanto a por ejemplo si es un poco de variación en cuanto al color en cuanto al tamaño o rotación dudas hasta acá con las 5 subpruebas todo bien todo bien ok realen un segundo por favor un segundo que es Ok, perdonen, pero a veces este clima me pone mal. Ok. Ok. Entonces, ahora hemos hablado de las subpruebas, ahora hablemos de los compuestos. En el caso de los compuestos, vamos a tener que existe un elemento general, que el PVE significa percepción visual. Entonces, en el caso del compuesto general, que es literalmente conocido como percepción visual general, se compone de percepción visual de motricidad reducida, que está relacionado con la subprueba 1 y 2, y el caso de integración visomotriz, que va a estar asociado con las subpruebas 3, 4 y 5. Pregunta, ¿por qué percepción visual de motricidad reducida? El nombre que recibe de reducida se refiere no a que es disminuida, sino que es como específica. Entonces, no se van a confundir con ese nombre, porque creo que puede ser un poco sugestivo. Entonces, ¿por qué, por sus siglas, el PDMR, a diferencia del IB, que es integración visomotriz? Perdón. ¿Por qué el compuesto de motricidad reducida solo tiene las subpruebas 1 y 2 y el de integración visomotriz 3, 4 y 5? ¿Por qué cree? ¿No es de acuerdo a las edades, Lick? No. No, porque a todos los individuos se les aplica igual las mismas 5 subpruebas. ¿Qué opinan? Pongo de nuevo las subpruebas para que ustedes analicen por qué. Creo que lo primero era lo que usted decía, que después que tiene que ir conectado lo visual y lo motricidad. ¿Y las 3, 4 y 5? La otra solo va a la percepción visual. Perfecto. Como dice Scarlett por ahí también en el chat, porque son especiales para medir un índice en específico. ¿Estamos? Y luego ambas puntuaciones van a sumar para la parte de percepción visual general. Es como si ustedes vieran, en el caso de Wipsy, por ejemplo, que tenía CI verbal y CI de ejecución, y luego teníamos un CI total. Aquí tenemos un índice de motricidad reducida, uno de integración visomotriz, y luego uno general. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Silenciado. Perfecto. Entonces, ¿para qué se utiliza normalmente el DTBP3? En primer lugar, utilizar esta prueba nos permite identificar niños que tienen problemas en percepción visual o en integración visomotriz. Ahora bien, les hago la pregunta. ¿Por qué es tan importante entonces estos conceptos? ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes estos constructos? A ver, pregunta. Voy a ver. A ver. Sara, a ver. Sara. Quiero que usted recuerde por un segundo. ¿Cómo eran las clases antes de Zoom, antes de estar bien arropado ahorita, con el frío, pero está ahí en su cama o en una sala, bien tranquilo, tomándose un café o un chocolate caliente, con la mascota en los pies? Entonces, ¿cómo era la vida antes? Creo que nos la tomábamos con más responsabilidades. No buscaba esa respuesta, pero sí, pero sí, pero qué más. Imagínese usted en el aula, en el aula de clases. En el aula con nuestros compañeros teníamos más como relaciones con ellos. Y en cuanto a la parte visual, ¿dónde tenía que ver usted para poder captar información? Ajá, a la pizarra. Ajá, y teníamos que escribir y ahora quizá algunos no escriben en sus cuadernos. Sí, tenía que ver a la pantalla, ver a la pantalla. Ya ve, hasta yo estoy, hasta yo estoy sugestionado. Tenía que ver a la pizarra, tomar información y luego poder entonces reproducirla. Sí. ¿Cierto? ¿Celia? Sí, yo creo que es para determinar en sí el grado de perfección o problemas que tengan los niños para poder buscar una alternativa, digo yo, o cómo poderlos intervenir o cómo poderlos ayudar. Exactamente. Les quise poner primero a ustedes en esta condición y ahora quiero que piensen ustedes cuando estaban niños. En primaria. ¿Qué hubiera pasado si usted le hubiera tocado aprender como se está aprendiendo ahorita? ¿Qué opina? Yo creo que era bajo rendimiento porque los niños y bueno, creo que la mayoría aprendemos a través de lo que vemos. Entonces creo que primero vemos y después sacamos nuestras propias conclusiones, nuestra propia información de lo que observamos. Exactamente. Entonces, si nosotros, Leticia. También creo que tiene que ver que cuando hay un espacio adecuado, hay mayor concentración. También. Entonces las personas pueden enfocarse mejor en lo que están haciendo y no se distraen con otras cosas. También. Entonces, ¿a qué conclusión quiero que lleguen ustedes con esto? Que si una persona con todas las condiciones apropiadas, con todo lo relacionado con cada uno de los aspectos, con todo lo que acaban de decir, que está en un aula, que tiene buena instrucción, que el profesor le acompaña, que está ahí, que le permite poder ingresar y poder tener, ¿verdad? Este tipo de valores y aún así tiene problemas, ahí es donde nosotros podemos identificarlo. Porque les soy bien sincero, a partir de toda esta pandemia va a haber un incremento gran, enorme de problemas en percepción visual. Por ahí dices, Carles, teniendo en cuenta que cada niño aprende de forma diferente. Unos son más visuales, otros más auditivos. ¿Estamos? En segundo lugar, nos ayuda a determinar el grado de severidad. Ok, ya establecimos que tiene un problema. ¿Qué tan severo es el problema? Para, obviamente entonces, diseñar un programa de intervención y finalmente poder verificar si es efectivo o no. ¿Estamos? Finalmente también, como un proceso adicional, nos ayuda como una herramienta de medición en estudios de investigación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas con toda la parte teórica? No, licenciado. Perfecto. Ok, entonces entremos de lleno al siguiente punto. ¿Les parece si, me estoy muriendo a la murriña, ¿Les parece si en lugar de tomarnos nuestra pausa habitual, terminamos y terminamos tipo 9.20, 9.30? Sí, Lee. Está bien. Sí, Lee, está bien. Sí, porque créanme que estoy con un, bueno, si supieran todos los, esas son las ventajas de estar dando clases y tener la cámara apagada, puedo estar secando o cada rato. Ok, entonces, en cuanto a la aplicación, vamos a empezar con algunos procedimientos básicos. Creo que esto es algo que ustedes ya conocen. En primer lugar, nosotros debemos de entender que para aplicar la prueba necesitamos obviamente los materiales específicamente de la prueba. no utilice este otros protocolos o copias. Incluso para ustedes, los que lograron conseguir la prueba se dan cuenta de que en el caso de la libreta de estímulos tiene un grosor un poquito más alto que el de WISC. O, por ejemplo, pueden ver que en el protocolo donde se debe contestar el niño para las pruebas 1 y 2 es como tipo tabloide y luego doblado a la mitad porque es una sola pieza. Entonces, los materiales de la prueba son bastante específicos. Ok, y también hay algo importante. Hay muchas personas que, e incluso hay muchos profesores que en lo particular no comparto yo esto porque no utilizan las consignas específicas. Si ustedes ven, yo les explico de ambas maneras. Yo les explico de manera general, pero también les doy la consigna. Y la consigna debe de respetarse debe de poder entonces usted seguir esta instrucción. Y estas consignas están tanto en el manual como en el cuadernillo de registros también. Y también están dentro. Por ejemplo, si usted quiere hacer una que a mí en lo particular no me gusta mucho, prefiero trabajar directamente en el manual. Pero hay personas que hacen, por ejemplo, como esas tarjetitas de exposición y colocan ahí literalmente la consigna. Ok. Como una, como una sugerencia, en el caso de que usted aplique, trate de practicarlo, al menos una aplicación tres veces previo a que ustedes pasen a evaluar a un niño. La prueba se aplica estrictamente de manera individual. No existe la aplicación grupal. Aseguremos, obviamente, de tener un ambiente que cumple con todos los requisitos. Desde no tener distracciones, bien ventilado, bien iluminado, con una superficie. Esa parte de la superficie es vital, es importantísima. Porque si usted tiene una superficie regular, le va a perjudicar principalmente a la suprueba número uno. También debemos de nosotros permanecer muy atentos al nivel de fatiga que puede presentar el niño y de tener la evaluación si él o ella muestra signos de cansancio o de desinterés. Aquí no me refiero a suspender la prueba. Puede ser que de repente entre supruebas, ya usted ve que entre la suprueba tres y cuatro, estaba bien cansado y no quería continuar mucho. Bueno, nos tomamos una pausa, unos cinco minutos, diez minutitos, y luego retornamos para el cuarto y quinto, la cuarta y quinta prueba. Pero lo importante es que usted no vaya a suspender adentro de la suprueba. O sea, no es que iba por el reactivo ocho de la suprueba tres y usted decide, como lo ve cansado, bueno, voy a suspender acá. No, hay que utilizarlo en el proceso apropiado. También vamos a aplicar las pruebas en el orden indicado, el uno al cinco. Y finalmente, el tiempo de evaluación es variable, pero anda aproximadamente entre los 20 y 40 minutos. ¿Ok? En el caso de la prueba, estos conceptos, ustedes ya los conocen, pero utilizan un nombre distinto acá. En el caso de los puntos de entrada, son los reactivos de inicio, como ustedes los conocen en, como ustedes los conocen en WIS. En el caso de los techos, son los procesos de descontinuación. Y en el caso de los basales, se lo voy a explicar en este tiempo, pero se refiere al tiempo máximo, que en este caso no hay. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en el caso del DTBP3, no hay tiempos basales. Todos también, en el caso de la prueba, van a iniciar en el reactivo 1, en cada subprueba. ¿Ok? No hay como un punto de entrada, como ustedes lo ven, sino que el punto de entrada es todos en el reactivo 1. En el caso de la subprueba 1, vamos a aplicar todos los reactivos de la subprueba. Y en las otras cuatro subpruebas, vamos a continuar hasta alcanzar el techo. Y el techo para todas las pruebas, son de tres puntuaciones consecutivas de cero. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Lee. Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de la figura 2-1, que en la subprueba 2, por ejemplo, el copiado, que hay techo, ustedes ven que el reactivo 1 al 14, el niño responde. Responde bien. Y en el reactivo 15 al 17, hay tres puntuaciones consecutivas de cero. Lo cual, por lo cual alcanza el techo y el reactivo número 18, no lo aplica. En el caso de la subprueba 4, por ejemplo, también pueden ver que, en el caso de la prueba del reactivo 1 al 7, responde de manera correcta y luego del 8 al 11 de igual manera. Pero ya en reactivo 12, 13 y 14, obtiene su techo. ¿Estamos bien? Silenciado. Ok. En el caso, en el caso de, en el caso de la, del lápiz, el lápiz es, para las dos subpruebas, es una, las primeras dos subpruebas, es una herramienta imprescindible. pero no solo por el hecho de que la necesita, sino también la forma en la que la necesita. Porque usted debe de tener, les ha pasado cuando ustedes dirían que, eh, cuando la punta estaba demasiado grande, ¡Pap! se quebraba. O cuando está demasiado gastada, deja un rastro bien feo. Lo han visto. ¿Lo han visto? Sí, oye, se les olvidó cómo escribir. Sí, es que si se deja como, eh, mal sacada la punta, eh, hay como, que se pone como doble o algo así, ¿verdad? Así es. si sacas mucho, empeza a escribir y ya se quiebra la punta fácilmente. Exactamente. Por eso les digo que debe de estar con una punta adecuada. Y les recomiendo que tengan, por ejemplo, ahora con todo este tema del COVID, que tengan más de dos lápices con la punta adecuada y le pueda, cada vez que usted note más o menos que la persona está teniendo alguna dificultad en este sentido, eh, se lo cambie, ¿ok? Se lo puede cambiar. Porque cuando nosotros aplicamos coordinación ojo mal y copiado o copia, debemos de entender de que el lápiz es fundamental. Y también la disposición que nosotros le damos a la libreta. Porque lo vamos a colocar de manera paralela a la mesa. ¿A qué nos referimos con forma paralela? Un segundo. Coloco aquí. Imagínense que esa es la mesa. ¿Ok? Sentado usted y está sentado el niño. Entonces, la libreta debería de ir, ¿sí? Paralela. ¿Ok? Debería de ir de esta manera. O con una ligera, pero cuando me refiero a ligera, es literalmente ligera, ¿verdad? rotación. Como cuando usted lo rota como para una, como para cuando usted escribe, por ejemplo. Pero el problema de esto es que usted haga una rotación completa que esto quede como si fuera algo de 90 grados. ¿Estamos? ¿O bien? Silenciado. ¿Y usted no nos podría mostrar usted colocando la libreta? No, o sea, literal, así es. O sea, se coloca, déjame un segundo, vuelvo a poner nuevo esto. ¿Ok? Aquí está el individuo, aquí está el aplicador y entonces cuando usted pone, porque la libreta, se la voy a mostrar, déjame un segundo. La libreta para para estas dos primeras subpruebas está dispuesta de manera horizontal. Déjame un segundo. ¿Están viendo? ¿Sí? Entonces, esta es la libreta que ustedes pueden ver entonces del cuadernillo de respuesta. Entonces, si ustedes ven, es horizontal, no es vertical. Entonces, cuando usted lo coloque, imagínese que el borde de mi cámara, el borde de mi cámara, ese es el borde de la mesa, usted lo va a colocar de manera paralela o ligeramente movido, dependiendo de la escritura. Porque recuerde que realmente usted cuando usted escribe, o sea, usted no escribe así, se escribe así, usted no escribe así, o sea, se permite una ligera rotación de esa manera, pero que ya la persona se rote para hacerlo así, ya es otra cosa. ¿Se entiende ahora sí la diferencia? Perfecto. Entonces, pasemos ahora a la primera subprueba que es coordinación ojo-mán. y antes de esto vamos a ir haciendo como un mix que vamos a ir viendo cuadernillo y luego vamos a ir leyendo la instrucción. Quiero que se ubiquen ustedes en su manual en la página número 12. ¿Sí? Y quiero que me vayan ayudando con la lectura. Nos habíamos quedado creo con Celia. Ahora vamos con Giselle. ¿Qué número de página dijo? ¿Perdón? 12. Gracias, Lee. Ok, pero pueden ir leyendo acá, no hay ningún problema. Solo para que ustedes ubiquen dónde está la instrucción. Giselle. Sí. Lea, por favor, la consigna. Dinación ojo-mano reactivo uno. Mira este ratón. Vas a dibujar una línea desde el ratón hasta el queso que está aquí. Señale. Ten mucho cuidado cuando dibujes tu línea. Intenta permanecer en el centro del camino gris. Una vez que empieces tu línea, no levantes el lápiz del papel hasta que llegue al final. Comienza. Hasta que llegue al final. Comienza. Entonces, vean, ustedes voy a ir haciendo las señas en rojo cuando usted señala. Entonces, cuando usted le dice, este procedimiento se repite en todos. Se repite en el reactivo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Usted va a señalar donde están los puntos y usted le va a decir siempre esa consigna. por ejemplo, en el caso del reactivo uno, le dice, mira este ratón, vas a dibujar una línea desde el ratón hasta el queso y yo le señalo. Esa parte que está entre paréntesis que dice señale, no es que la va a leer, sino que va a hacer la acción que se licita en ese espacio. Si ustedes ven, por ejemplo, en el reactivo dos, le dice, ve este carro, dice, en el libro dice coche, en el manual dice coche, pero en Honduras jamás utilizamos la palabra coche. Ve este carro o en el reactivo tres, ve este perro, en el reactivo cuatro, mira este camino que tiene una abeja y flores, en el reactivo cinco, mira esta pista de carreras. O sea, eso se repite igual en todos los reactivos. Entonces, lo importante es que yo señale el punto inicial y el punto final. Y sobre todo es dos reglas vitales, pero vitales, 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 es que el niño debe de mantenerse en el camino gris y no puede levantar el lápiz. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, y si el niño levanta el lápiz que hay que decirlo. Si el niño lo levanta, vaya, como por ejemplo ahorita, que yo lo hice. Entonces, cuando el niño lo levante, usted le va a decir, va a recordar que no tienes que levantar tu lápiz, pero eso es todo. Y ya les voy a explicar por qué esto es importante. Si ustedes ven, voy a ampliar un poquito. Si ustedes ven, cada uno del tramo entre el ratón y el queso tiene un valor. También ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esos son conocidos como segmentos y cada segmento tiene un valor. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando el niño levanta su lápiz en ese segmento, ese segmento recibe una puntuación de cero. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero que volvamos a la aplicación. Hasta aquí vamos bien. Ya vamos a entrar en el tema de calificación. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, continúe Henry con reactivo dos y tres. Reactivo dos. ¿Ves este carro? Vas a dibujar una línea desde el carro hasta el garaje. Recuerda mantener en el centro del camino gris y no levantes tu lápiz. Reactivo tres. ¿Ves el perro? Vas a dibujar una línea desde el perro hasta su hueso. Recuerda mantener en el centro del camino gris y no levantes tu lápiz. Perfecto. Continuamos con Katie. Reactivo cuatro. Reactivo cinco. Mira esta vez el camino. Tiene curvas. Dibuja una línea desde la abeja hasta la flor. Mantén tu línea. en el centro del camino curvado. Quédate en la parte gris del camino. Recuerda no levantes tu lápiz hasta que llegue la flor. Reactivo cinco. Mira esta pista de carrera. Dibuja una línea para todo el camino alrededor de la pista de carreras. El coche puede ir alrededor de la pista en cualquier dirección. Mantén tu línea en la parte gris de la pista y no levantes tu lápiz hasta que termines. Esa parte final que yo les coloco. Recuerda no levantar el lápiz hasta llegar al final del camino. Dice esta instrucción siempre debe estar presente. El niño va a entender voy a pasar el niño siempre va a entender que hay un punto A a un punto B y en todos los lugares siempre siempre va a ocurrir de esta manera. pero lo que nosotros siempre debemos de recordar es que el niño no levante su lápiz. Ok. Vamos. En el reactivo 4 ustedes ven es un camino curvado y en el caso del reactivo 5 es literalmente una pista de carreras. Cuando le dice que puede ir en cualquier dirección es que puede ir en la dirección de las manecillas del reloj o viceversa. A eso se refiere con que puede ir por cualquier dirección. Porque por ejemplo para el niño con mano con 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 lateralidad derecha se le facilita más este espacio y al niño con lateralidad izquierda se le facilita más este espacio. Vamos. ¿Vamos bien? Licenciado ahí no se le permite al niño girar la hoja también ¿verdad? Porque como digamos en esas líneas que tiene varias curvas sí no se creo que si se los puede simplificar en un segundo ok. Si ustedes ven aquí tengo el protocolo entonces imagínense que está ya dispuesto ¿no? entonces el niño va la hoja no se mueve entonces el niño va a ir dibujando va a ir dibujando y ese es el proceso que debe de hacer pero hay niños que van dibujando y en la medida que van dibujando lo que se va moviendo es la página entonces ustedes lo primero que deben de hacer es decirle ok no vayas a levantar tu lápiz eso es lo primero pues usted le dice no, no movas la hoja va a levantar el lápiz eso va a ser lo primero que va a hacer si usted le dice no levantes tu lápiz ok pero tampoco movas tu hoja en la medida que se va moviendo el dibujo ok estamos silenciado perfecto entonces ¿por qué es tan importante estas instrucciones? porque si ustedes ven para los reactivos 1 y 2 es muy sencilla su calificación recordemos que cada como les dije cada reactivo tiene distintos segmentos en el caso de la subprueba de perdón de reactivo 1 al 3 tienen 8 segmentos ok por acá perdón por acá 8 segmentos cada uno de ellos en línea recta luego el reactivo 4 tiene 19 segmentos y el reactivo número 5 tiene 17 segmentos quiero pasarme también a mi protocolo para que ustedes vean los espacios y cómo se va llenando esto ok ustedes ven aquí están los espacios a reactivo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 para reactivo 1 2 y 3 ok lo ven del 1 al perdón del 1 al 8 si para reactivo 1 2 y 3 o sea todo esto se llena y recordemos que ahí recibe un punto nada más un punto ok luego para el reactivo voy por acá de nuevo 3 si ustedes ven ya en este caso para el reactivo número 3 ya se reciben diferentes aspectos ok en el caso del reactivo 3 4 y 5 el camino gris si ustedes ven es más angosto y aparte de ser más angosto tiene lo que se le denomina como columnas adyacentes ok ustedes ven cada uno de ellos este es un segmento ok y en este segmento donde se debe mantener el niño en el camino gris que es el del centro pero puede pasar también que el niño por ejemplo vaya al centro pero se desvíe por acá luego regrese o luego se puede ir por acá y luego ok entonces la importancia de los reactivos a partir del reactivo 3 4 y 5 es que el camino es más angosto se colocan entonces esas líneas adicionales al lado del camino y estos son intervalos para poder calificar entonces regreso a la presentación y estos son los intervalos si ustedes ven van a recibir desde 4 puntos hasta 0 vamos a ver cuando es 0 cada vez que la persona se desvía pero recordemos que el puntaje es acorde al segmento entonces por ejemplo el segmento 1 por ejemplo ustedes ven acá recibe una puntuación de 3 cierto en el caso del segmento 2 por ejemplo recibe una puntuación de 2 porque es donde se ubica entonces la línea de este individuo vamos silenciado perfecto dudas entonces una vez que nosotros vamos tomando esto vamos a ir haciendo estos valores en el protocolo a partir del reactivo 3 entonces ya recibimos puntuaciones ah perdón se me olvidó decirles entonces pero obviamente hay ciertos aspectos que reciben una puntuación de 0 y cuando es que reciben esa puntuación de 0 cuando el niño en primer lugar levanta el lápiz el segmento 3 recibe un puntaje de 0 o que obviamente se sale de las líneas por completo ok vamos yo tengo una duda si quiere decir que no importa que el niño se salga de la línea gris siempre y cuando no sobrepase las líneas que están abajo de la línea gris a ver otra vez planté es que usted por ejemplo en el segmento 2 él se sale de la línea gris y en el 1 también entonces aunque él se salga siempre se le daría dos puntos siempre y cuando no se pase de las líneas que están abajo del segmento gris sí o sea voy a borrar o sea la el el aspecto donde no se puede salir de esto ok ok si se sale de ahí tiene 0 puntos ok hasta ahí estamos bien ¿verdad? si se sale de ahí tiene 0 puntos pero cualquier variación a lo interno puede ir desde un punto hasta los 4 lo importante de esto es que cuando ustedes vean no importa si solo un poquito imaginemos que va aquí en esta línea y se sale un poquito y regresa este de aquí esta curva lo convierte ese segmento en un puntaje 3 ok o igual o sea imaginemos aquí sigue por acá y se sale un poquito aquí y regresa esto lo convierte en un puntaje 2 ¿van bien? ¿vamos? sí perfecto ahora cuando se reconoce como una marca que está dentro de esa línea adyacente cuando usted puede ver un espacio aquí cuando usted puede ver un espacio en blanco entre la marca del lápiz y la línea del camino eso quiere decir que si de repente usted ve esto por ejemplo ve una marca entre el lápiz y el dibujo para hacerlo una puntuación de 3 ¿sí o no? rápido ¿sí o no? ve un espacio en blanco entre la marca del lápiz y la línea del camino para convertirlo en una puntuación de 3 de 3 no de 4 de 3 no 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 de 3 esa es una puntuación de 4 ok pero imaginemos el mismo ejemplo pero en eso viene y se mueve un poquito para ahí y ya entonces este espacio que ustedes ven se lo voy a poner en azul este espacio que ustedes ven entre la línea esta línea de acá y la línea del lápiz eso lo convierte automáticamente en un puntaje detrás ¿estamos? ¿dudas? ¿todo bien? por ejemplo digamos que es una línea abajo entonces a veces cuando es una línea muy larga uno tiene que estirar como todo el brazo no sé si me explico entonces es como que no da y uno queda ahí pausado entonces si el niño hace eso pero sin levantar el brazo queda así como pausado y después continúa hay problema no no hay problema mientras no levante el lápiz no hay problema usted me dice como por ejemplo que el niño está el niño está apoyado en esta mano en la mesa y dibuja entonces ya no le ajusta obviamente tiene que parar ahí para ajustar la muñeca y seguir eso es válido pero lo que no puede es hacerlo levantar y volver a poner cuando se sale de dónde la pregunta es que se sale de dónde a ver abro el micrófono abro el micrófono de la línea gris es que usted dijo que cuando puso ahí en rojo que se puntuaba con tres entonces ahí me perdí ok ve esto de aquí ve esta columna sí ok entonces esa columna representa a que si la línea está dibujada dentro de ese de esa fila entonces ese ese segmento representa un puntaje de esa línea en particular estamos ok entonces si yo por ejemplo vaya tomo el punto que se alejó más de la línea gris en el caso por ejemplo en el en el segmento uno usted puede ver que en el segmento uno hay una curva bastante pronunciada y eso lo convierte en un puntaje de tres cierto sí si luego me voy al segmento dos por ejemplo veo que por ejemplo no sólo no sólo se pasa de la de la tres sino que el segmento más alejado llega hasta un puntaje de dos cierto y en el segmento tres a pesar de que su marca más grande es más más alejada del camino gris es en la zona tres pero ustedes pueden notar que aquí el niño levantó el lápiz entonces esto recibiría un puntaje de cero entonces cuando yo empiezo a calificar imagínense que estoy calificando el reactivo tres entonces en el reactivo en el segmento uno recibió un puntaje de tres en el dos recibió un puntaje de dos y en el tres cero y ese es el mismo procedimiento que usted va a ir haciendo para todas las demás para todos los demás reactivos y porque está dividido con columnas negras esto ahorita lo vamos a ver ok entonces si ustedes ven aquí está dentro del espacio dentro de su protocolo la calificación estos son recordatorios para reactivos uno y dos se otorga un punto por cada segmento en la que el niño no se ha salido de los límites del segmento o también que el niño haya dibujado pero también tenemos que los reactivos tres cuatro y cinco se pueden otorgar puntuaciones de cero uno dos tres o cuatro puntos ok entonces el por qué se hace estas divisiones que ustedes ven por acá 5 10 y 15 es porque cada uno de los segmentos que ustedes van a ver vamos a ir registrando las puntuaciones en cada uno de estos elementos que ustedes ven por acá es importante que ustedes entiendan que el marcaje que se le da a cada uno de ellos va a depender de la línea que el niño ha alcanzado y esa división que ustedes ve por ahí entre 5 10 y 15 realmente no tiene un uso significativo simplemente marca una línea para que usted se pueda ubicar de mejor manera cuando va revisando el protocolo con el cuadernillo de respuesta vamos sí yo tengo una pregunta bueno en la línea ondulada que hizo el niño digamos en la primera parte se pasa hasta la segunda línea y en la tercera en la parte inferior también se baja hasta la hasta la digamos que se pasa hasta la tercera en la primera se pasó hasta la dos y en la primera hasta la hasta la tercera entonces cuál tomamos de esa el puntaje ok pero pero tiene que usted la está viendo al revés o sea usted la está viendo por ejemplo la está viendo como uno dos y tres cierto así como no tiene que verla así tiene que verla al revés tiene que verla como cuatro tres dos y uno ok entonces cuando yo pongo estos puntajes es porque entre más se aleja del camino gris menor puntaje tiene entonces en lugar de verlo como uno dos tres cuatro lo veo como cuatro tres dos uno entonces cuando usted me dice está en la columna dos es porque ya en la fila dos es porque sé que el puntaje es de dos y con respecto a la pregunta de aquí obtuvo un puntaje de tres y aquí un puntaje de dos con cuál nos quedamos siempre con el que se aleja más del camino gris perfecto gracias por ejemplo aquí imagínense si hubiera seguido la línea por acá y si hubiera ido hasta aquí y luego regresa entonces me quedo con esta con la uno vamos dudas no listo todo bien ok entonces para ir terminando pero no no nos va a dar chance de ver copias porque son las 9.40 entonces imaginemos que vamos a recibir condición de uno uno cero cero uno uno cero y uno ok entonces una vez que yo ya he calificado cada segmento ahora entonces voy a hacer una sumatoria resumo uno dos tres cuatro y cinco y esto lo coloco en la parte final de la puntuación puntuación cinco imaginemos que para los reactivos dos tres cuatro y cinco obtuvimos ocho obtuvimos aquí catorce aquí obtuvimos veintiséis y aquí nosotros obtuvimos veintiuno ok entonces tomo estos valores sumo las cinco puntuaciones y eso me da mi puntuación natural total o sea me da cinco y ocho trece y catorce veintisiete y veintiséis cincuenta y tres y veintiuno setenta y cuatro ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuándo está mal con las matemáticas? ¿estamos? y ese es mi puntaje natural total ¿dudas? ¿todo bien? perfecto ok y con eso entonces si quieren vamos encendiendo su cámara y vamos a cerrar la clase por el día de hoy ok recordemos el día jueves vamos a trabajar de ocho a nueve para poder discutir acerca de venda luego a las nueve quedan libres soberanos independientes para que vayan avanzando también con su video ustedes pueden ir trabajando traigan leído todo lo que vamos a ver y el día martes vamos a ir de ocho a once para compensar esa hora y trabajar y trabajar por completo con el tema de desarrollo en el caso de las siguientes cuatro subpruebas el día también el día jueves tienen libre las dos horas para que ustedes puedan trabajar en su no este jueves sino el siguiente jueves que es jueves 18 si me cojo van a tener las dos horas libres para que ustedes trabajen en su video que se entrega jueves viernes sábado domingo domingo 21 si no me equivoco ok estamos dudas ok entonces si no hay más dudas nos vemos el jueves cuéntense bien felicidad del psicólogo Lee gracias vamos tratando de celebrarlo con un par de pacientes gracias Rosemary creo que me preguntó algo me da un minutito al final de la reunión por ok para los demás bye